y yo que no de que si mira y es mucho está loquísimo él no se ha ido de aquí él estaba aquí se fuera a mí me dijo que viene ahora a buscarte y yo no me diga eso sí que si yo hay dios mío y nadie pensó me parece este loco de que y que dime y no me va de un beso y yo ya está loco y no se lo di ni nada y se quedó ahí esperando y cuando fue que él logró el beso contigo después como a los siete meses por a los siete meses tú lo pusiste en espérense claro y yo sé que tú estaba haciendo esos bombones de retiro como la cosa vuelto lo que estaba yo te sabes cuando nos enamorados no hace lo que sea de siete meses tú ponía en hall a ese muchacho a los siete meses que hizo él para que tú le dieras el beso nadie pues me llevo regalito y cos y después al fin se lo vi le diste el beso y qué pasó y ahí formalizaron la relación